La Cámara de la Comunidad Raúl, ¿quién se cambia? El Giovanni por el Jona Derecha por medio Giovanni, poten vaca Ahí, tú ves, ahí, tú ves, ya, va Ahí los dos, hablar, hablar Bien Bueno, Jesús, bien, va Bueno, 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 cámbialo ¡Vale, vale, vale! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Eh, eh! ¡Salí, montaí! ¡Va, va! ¡Eh! ¡Un poco de préstina ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Ya saldrá! ¡Ya saldrá! ¡Ganta en media! ¡Ganta en media! ¡Ganta en media! ¡Liño! ¡Mirad! ¡Murosa! ¡Muy alto! ¡Murosa! 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 ¡Vamos! ¡Va, va, eh! ¡Salimos de ahí, va! ¡Va, va! ¡Empujamos un poco de estrés adelante! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Qué bien, Gerard! ¡Mirate, Sergio! ¡Muy bien! ¡Pues vale, pues vale! ¡Vale, Tito! ¡Muy bien! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya saldrá! ¡Vale, vale! ¡Ya saldrá! ¡Vale, vale! ¡Ya saldrá! ¡Amerito! ¡Vamos! 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 ¡Vale, eso es! ¡Vale, vale! ¡Ven, chicos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Ven, chicos! ¡Amerito, vamos! ¡Vale, baje! ¡Empezamos de cero! ¡Vale, bien! ¡Bien, clima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!